Bienvenidos, nos acompaña en esta oportunidad Fernando Pacac, en este caso es Secretario General, coordinador general de la Cámara de Contratistas Forrajeros, por un escenario no menor para esta etapa del año. Fernando, comentaros, ¿con qué escenario regional específicamente estamos en esta etapa del año? El escenario es variado, como es variada la cantidad de contratistas que tenemos en el país, a mí me gustaría quizás hacerte un panorama de cada una de las zonas, dividirlo en algunas zonas, zona norte, centro y sur del país. Si te parece comenzamos con el norte, en el norte podemos citar la zona sur de Salta y este de Tucumán, está muy atrasada, hay mucha falta de agua, hay zonas que aún todavía no se han sembrado. Y pasa algo particular con el Gat on Panic, el Gat on Panic es una fecha, digamos, donde empieza a tirar, digamos, tirar significa que está produciendo biomasa, todavía no ha tirado, digamos, entonces los productores están aguantando con las reservas del año anterior. Así que bueno, es una situación particular que tienen los ganaderos en esa zona del país. ¿Eso puede influir, digamos, en el volumen de producción? Casi seguro. Seguro, seguro. Sí, 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 ya está repercutiendo en lo que es cantidad, vamos a ver qué pasa con la calidad. Eso se ve después, obviamente, después cuando termina la campaña y en los análisis que vienen los demás. Y bueno, estamos viendo que va a haber alguna merma en ese sentido. Después en lo que es en Salta Centro, está muy bien, si bien tiene un poco de, es un poco más tardía la siembra que años anteriores, digamos, pero viene bien, los cultivos están bien, digamos, y hay muy buena proyección en esa zona. Y después si nos vamos un poco más al norte, Embarcación, Orán, o ya nos vamos a Chaco, digamos, en esa zona todavía no se siembra, o sea, se siembra de acá a diez días. Está lloviendo muy bien por los reportes que tenemos. Así que esperamos que va a ser una muy buena campaña. Pero bueno, lo mismo que pasa siempre en el norte. Las proyecciones son unas y la realidad es otra. Sí. Porque el norte es así, tenés años buenos y años malos, te puede estar lloviendo muy bien ahora y te deja de llover diez días, esperemos que no pase, digamos, y te aprieta el calor y pasa. Bueno, pero esperemos que no, las expectativas son muy buenas. Si querés pasamos a la región centro. Sí. Podemos pasar un poco a lo que es. En el NEA hay poco y nada, ¿no? De actividad que necesito. Y hay poco y nada. Solo Chaco como más puntual. Y Chaco, Salta y Tucumán, digamos, son las estrellas o las verdes del norte actualmente, digamos. Sí. Hay zonas más puntuales en otras, pero bueno, no son representativas. Ok. Yo te cuento un poco lo que es representativo. Ok, sí. Si nos vamos un poco más al sur, el norte de Santa Fe, el noroeste de Santa Fe. Sí. También una situación complicada por el exceso de lluvias. Mirá. Para que te des una idea, en los alrededores de Ceres, llovieron más de 500 milímetros en los últimos 40 días. Claro. Así que hay falta de piso, o sea, ya, digamos, los rindes son buenos, tenemos referencia de que hay muy buenos rindes, por encima de 35 o 40 toneladas. Sí. El problema es que nos dejen entrar para picar esos cultivos. Claro. Cosa que no va a pasar. Que el piso lo permita, digamos. Que el piso lo permita. Y lo que nos están diciendo nuestros contratistas es que puede llegar a haber algo de anegamiento para los cultivos de segunda. Mirá. O sea, el suelo ya está muy saturado de agua y si sigue lloviendo, como son los pronósticos, digamos, podemos llegar a tener. Y es grave, digamos, porque en esa zona el 80% de lo que se estima que se va a picar de superficie es de segunda. Claro. Así que bueno, el panorama ahí lo dejamos como complicado. Sí. Veremos cómo va a ir avanzando. Claro. Después en el centro norte de Santa Fe, también se puede complicar por lluvias. No está tan complicado como un poco más al norte. Sí. Pero bueno, tenemos ese mismo factor, el factor de lluvias y se va a hacer mucho de segunda. Mirá. Y en el centro de Santa Fe, muchos lotes que se iban a destinar a la primera pasaron a segunda, pero los cultivos están muy buenos, de muy buenos a excelentes están, y no hay estrés hídrico. Claro. Se va a hacer más de segunda. En realidad, yo te comento lo de segunda, es un rasgo general de lo que está pasando en las últimas campañas. Sí. Si nos vamos hace algunos años para atrás, el 70 o el 80% era de primera. Claro. Y ahora eso se empieza a dar vuelta, se empezó a revertir. ¿Por qué se dio vuelta? ¿Es una cuestión, una estrategia o el clima influye? Las dos cosas, digamos. Tenemos nuevas variedades de cultivos, digamos, que permiten hacer ciclos cortos, ciclos largos para determinadas zonas. Sí. Sí. Hay nueva variedad de híbridos y demás. Claro. Pero también el clima no se está llevando eso. Sí. O sea, el clima no es el mismo el de ahora que el de años anteriores. Sí, sí, sí. Así que, bueno, hay toda una reestructuración, los productores también se animan a hacer otros cultivos, se animan a hacer sorgos también. Claro, sí. Entonces, bueno, lo que permite hacer... Entonces, bueno, la campaña de primera, que antes era lo fuerte, ahora pasa a segundo plano, se achica mucho en el tiempo. La campaña de primera, a rasgos generales, se acorta en un periodo de 15, 20 días ahora. Claro. Entre los próximos 10 días arranca. Ya la primera semana de febrero se terminó lo que es de primera. Claro. Tenemos un parate y después sí, tenemos dos meses por delante de lo que es de segunda. Claro. Yo te lo iba a comentar, pero... Disculpame, esto del protagonismo de la de segunda es casi en todo el territorio nacional, entonces. Es en casi todo. No es exclusivo de Pampa Humana. No, 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 no es exclusivo. Tienes algunas zonas puntuales, digamos, donde de primera tienen prevalecencia todavía, pero a rasgos generales, vos le preguntás a cualquier productor y te va a decir que va a ser más de segunda que de primera. Mira, mira. Te iba a decir, digamos, lo que pasa con ese cuezo de botella que se genera ahora en la campaña de lo que nosotros llamamos primera. Sí. Es que va a haber muchas hectáreas para hacer y no todos los contratistas van a poder hacer esos trabajos. Si ese periodo, encima le sumamos la lluvia, el falta de piso, entonces yo creo que el mensaje que podemos dar hoy, más allá que después seguimos con el panorama, digamos, es que tengan previsión con el contratista. Es que no se dejen estar para último momento para llamarlo. Claro, claro. O sea, nuestro consejo es, todos los años normales o anormales, que tengan contacto todo el año con sus contratistas. Claro. Que vayan haciendo una previsión de lo que va a pasar, sus fechas de siembra, qué cultivo, cuántas hectáreas y demás. Y que llegado el caso, que el contratista, por X motivo, como puede ser en este momento el tema de la lluvia, puede tener el beneficio de la duda de que va a llegar o no a ese lote, tener una segunda alternativa. Que vayan pensando eso. Nosotros, desde la Cámara de Forrajeros, tenemos una herramienta que lo llamamos bolsa laboral, que es bueno comentarlo. Mirá. Es que llegado el caso de que tu contratista no te llegue en ese momento por cualquier razón, sea climática, rotura, que se le van pasando los trabajos, nos pueden llamar a nosotros y nosotros tratamos de encontrarle un contratista que haga ese trabajo. Porque hay contratistas, obviamente, que en otras zonas se pueden venir. Claro, claro. Entonces nosotros lo llamamos bolsa de trabajo, el año pasado pasamos más de 5.500 hectáreas por esta metodología. Es muy buena. Nosotros en el mismo día le damos una alerta por vía SMS a todos nuestros asociados. Así que es una herramienta muy útil, digamos, para los productores que puedan sentirse que necesitan una segunda... Porque están muy al límite, digamos, con los tiempos, ¿no? Sí, seguro, seguro. Bueno, y no sé si te quedó algo más de este escenario. Bueno, en Santa Fe, ya te lo comenté, faltaría Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. No es muy distinto a todos los demás. Si querés lo hacemos en un resumen, digamos. Pero en Córdoba los cultivos son muy buenos, en Entre Ríos también. En Entre Ríos la particularidad es que uno puede ver cultivos o maíces que son un poco más petisos que lo normal, pero tienen mucho grano. Riendes que van a rondar las 40 toneladas, lo que es muy bueno. Así que, y como son un porte más chicos, vamos a tener cilos más energéticos, que es muy buena noticia. Y en Buenos Aires, bueno, la provincia es muy grande. En el sudoeste de Buenos Aires, en Ribera, Poan, toda esa zona, hay mucha sequía. Se han perdido, por ejemplo, la zona de Rilos, Kemú, Kemú, hay incluso pérdida de cultivos. O sea, no solamente merma de rendimiento, sino pérdida de cultivos. Claro, claro. Pero bueno, no es las generales de Buenos Aires. Bien. En rasgos generales. Al que le tocó está mal, ¿no? Pero... Al que le tocó está mal, como en todo. O sea, te toca granizo y el granizo es muy puntual y está mal y el de al lado no le tocó. Y bueno, acá pasa lo mismo. Pero, digamos, a rasgos generales, todo Buenos Aires está bien. No tenemos grandes problemas con un anegamiento. Vamos a esperar que pasen en estos días ahora, con esta lluvia que estamos teniendo actualmente. Bien. Pero los reportes que hemos sondeado estos últimos días para dar este reporte, digamos, nos indican que vamos a tener muy buenos rendimientos. Se espera una muy buena campaña de primera, perdón. Y para la segunda, bueno, esperemos un poco más. Vamos a ser muy temprano para dar un panorama de lo que puede llegar a pasar. Sí, sí, sí. Tal cual.